¡Fresh Pressures! Ángelus Apatrida es casi con toda seguridad el grupo de transmetal más importante de nuestro país. Nacidos en Albacete hace más de una década, se trata de una banda que ha logrado matizar su propuesta con los años, hasta lograr cocinar un discurso propio dentro de un género donde es muy difícil distinguirse de los demás. Su nuevo disco, The Call, es un pelotazo de guitarra sinergia que los pone a la vanguardia de las diversas familias del metal español. Está claro que el discurso estético de Ángelus Apatrida tiene su punto fuerte encima del escenario. Lo llevan demostrando toda su carrera y en estos momentos, con la madurez ya plenamente alcanzada, son una banda de lo más fiable. Técnica, precisión, entrega y canciones son los argumentos que esta noche van a ofrecernos Ángelus Apatrida en los conciertos de Radio 3 y La 2. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Nosotros también, de buena mañana pero bien, recién llegaditos de Europa para que veáis que hemos progresado con este decol, presentándolo por primera vez en la tele. Muchísimas gracias por venir. Este tema, para que os animéis un poco y os vayáis más contentos a la comer, se llama Fresh Pressures. Fresh Pressures 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 Ask for one more Fear now A fanatic person Better back your taste In the crew I'm sorry I'm sorry No I'm sorry I'm sorry ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¿Estás seguro que debería salir mejor? ¡Sosplasto! ¡Gracias! 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 Venga, vamos a ir acabando con una... Están más bien, a ver si la conocéis. ¡Gracias! 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 Gracias.